Bueno, justamente estoy viendo si puedo hacerle una entrevista al rector y por supuesto, yo creo que le debo a Cobija alguna radio documental, pero usted sabe que no se puede avisar, la radio documental para que funcione es una radio documental sorpresa que la voy a estar transmitiendo mañana en la mañana desde mi programa. 720-49-538, no me llamen porque no contesto el teléfono, no contesto el teléfono porque necesitaría una telefonista y no tengo ni plata para una telefonista, pero sí, mándenme un audio, mándenme un texto y yo respondo al tiro, yo respondo al tiro, yo no he venido a enviosarme, yo he venido a hablar con la gente. Si la gente me dice, María, hay que hacer esto, yo con mucho gusto, porque igualito que ustedes, yo estoy detrás de un micrófono todos los días, sé que no es fácil, estamos al servicio de la gente. Nosotros hemos pedido la billetera móvil, carajo, porque lo que hay es una infantilización de las mujeres bolivianas, no es que porque eres mujer yo te tengo que decir qué vas a consumir, qué no vas a consumir, darte el paquetazo con fechas de caducidad demasiado prontas, con sobreprecios que no se han modificado. Hay una visión en el gobierno de corrupción y de verticalismo. Los trabajadores del aparato burocrático reciben su bono de té como billetera móvil. Nosotras queremos que las madres puedan tener su billetera móvil, ir al supermercado Emapa y decidir si comprarán hoy día harina, si comprarán lácteos. Quiero dejar claro que el queso Edam, por ejemplo, tiene cinco bolivianos de sobreprecio en el subsidio. ¿Para qué es ese sobreprecio? Para la corrupción, para los sobresueldos y hay maltrato con las madres. Esa es una lucha importante que hemos desarrollado, pero no la hemos ganado, no la hemos ganado por la tozudez del gobierno del MAS.